Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Hoy están viendo este rostro solidario humano de un gobierno que está ocupado por los pequeños y medianos empresarios. El gran esfuerzo que hemos hecho para tener este fondo Oaxaca, que surge de la idea para ayudarles a capitalizar sus empresas. El programa de reactivación económica en cinco meses ha permitido otorgar 1.836 créditos preferenciales a igual número de empresarios oaxaqueños, generando una derrama de 544 millones de pesos. Como complemento a este esfuerzo, se iniciará el programa emergente del Fondo Oaxaca PYME para apoyar a los microempresarios y comerciantes afectados por las lluvias. En el acto, el gobernador Gavino Cue instruyó al secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, redoblar esfuerzos para que el Fondo Oaxaca se incremente y el próximo año se pueda financiar los grupos de los sectores agropecuarios, forestal y pesqueros de la entidad.